Estos son clases prácticas, entonces, elementos del análisis de la sonata de Aquiesa, así voy dando un poquito de clase al mismo tiempo que os corrijo, ¿de acuerdo? Venga, durante su estancia, Sebastian Bach, estuvo a las órdenes del príncipe Leopoldo, ¿vale? Y él era calvinista, por lo tanto, la música, los calvinistas suelen ser menos rainbow band. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta obra que estamos analizando tiene unas características específicas relacionadas con esto del príncipe Leopoldo, ¿vale? Por lo tanto, lo de sonata de Aquiesa o sonata de cámara, aquí os digo también que esto sirve como introducción, ¿de acuerdo? Si decís, mira, esta pieza coincide, aunque no está claro, porque los analistas no se ponen de acuerdo, pero sí que se sabe que Leopoldo, el príncipe Leopoldo, tocaba tanto el violín como la viola da gamba y también el clave, ¿de acuerdo? O el chénbal. Entonces, en esa época, Bach se dedica no tanto a otra serie de obras como hacía las pasiones, sino que hace música más instrumental. Por eso sí que puede ser que esta obra se pueda ubicar en ese periodo. Pero, antes de comenzar, podríamos preguntarnos por qué Bach llama sonata a esta pieza y comienza en Adagio. Pero, ¿puedo preguntar una cosa? Claro, para eso estamos. ¿Por qué no está, por qué no se instaurará la forma sonata como la conocemos? Porque eso va a llegar a ser clasicismo, ¿no? El concepto de un tópico es el que se estudia cuando hacemos el instituto. Llega el profesor y te dice, la sonata es esto y no sé qué y no sé cuántos. Cuando tú estás en la música, las cosas ya no son tan claras ni tan definidas, sino que tienen otra serie de cuestiones. Y eso es lo que tienes que demostrar cuando haces un análisis. No vayas a un análisis de instituto, sino más bien a un análisis de profesional. La respuesta está en Arcángelo Corelli, famoso compositores italianos. ¿Qué pasa con Arcángelo Corelli? Pues que Bach aquí está siguiendo la sonata da chiesa, que era un estilo que popularizó mucho este Corelli. ¿De acuerdo? Entonces, la sonata da chiesa, por ser da chiesa, que significa de iglesia, tenía un formato que era lento, o por ejemplo, adagio, puede ser adagio. También esto también lo practicaba Luis en Francia, rápido, luego venía lento y luego venía rápido, porque la sonata era una cosa y el concierto era otra cosa. También es cierto que la sonata, la sonata, o sea, hay que decir que el concierto, el concierto tiene el, digamos, el formato de alternancia de ritornelo con solistas. Esos son los concerti, grossi, vivaldi, Corelli, todos estos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué va a pasar? Que a medida que va pasando el tiempo, las formas van a ir evolucionando y se van a ir mezclando. Por eso, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué el minueto está tanto en la suite como en la sonata? Porque hay una especie de como de transferencia entre lo que era la suite, lo que era la sonata. A veces se confunden porque muchas veces las partitas, las sonatas incluso tienen tiempos de danza, pero tenemos más cosas que ya de entrada podemos observar. Y hacemos un preliminar inicial. Por ejemplo, aquí tenemos que Bach empieza con un elemento contrapuntístico. Pero habíamos hablado de Corelli, ¿correcto? Y Corelli empezaba con el primer movimiento en forma más vertical, más armónica. ¿De acuerdo? Un segundo preliminar que tendríamos es que, como esto es una transcripción, podemos aprovechar algo muy bonito aquí, muy bonito, que normalmente no lo va a aprovechar nadie, porque se hacen muchas transcripciones y se hacen obras y se analizan cosas de transcripciones. Pero lo que no se suele usar es introducirlo esto en el análisis. Por ejemplo, un preliminar es que, oye, el hecho de que haya, como veis ahí en el texto, ¿no? El propio Bach hace versiones de distintas obras y con distintos instrumentos. Luego, entonces, no podemos decir que en esa peculiar forma compositiva estuviera el objetivo de que fuera muy purista lo que era el aspecto tímbrico o el aspecto idiomático, ¿vale? Es decir, que más bien lo que tenemos que buscar y usar son que había unos orígenes eclécticos en este momento del barroco, y entonces había una amplificación de lo que era el poder expresivo, pero independientemente del timbre. Cosa que no ocurre, por ejemplo, a partir de Paganini o a partir de determinados compositores que ya van buscando más el efecto exclusivo y que no se puede tocar con ningún otro instrumento, o incluso a veces no lo podía tocar ni siquiera otro instrumentista, ¿vale? Entonces, también hay que hablar de que este estilo es muy importante detenerse en las líneas del contrapunto que son intrincadamente y curiosamente elaboradas, como ahora vamos a ver. De una manera que hay que dedicarle bastante tiempo y aprovechar a partir de eso los elementos pedagógicos y didácticos que nos brinda, ¿de acuerdo? Y luego también subraya la versatilidad de la música de Bach. ¿Por qué? Porque Bach aprendió y trabajó muchísimo haciendo arreglos de Vivaldi para diversas agrupaciones, por lo tanto, no podía él, no podía él querer, no tanto que las músicas entre sí funcionaran muy bien, que siempre funcionan bien, independientemente de la tímbrica que pongas. O sea, lo curioso de Bach es que casi siempre la formación que hagas funciona. ¿Por qué? Porque el contrapunto está aquí garantizado. Oiga, tócale esto con cuatro tubas, me da igual, va a funcionar. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente preparado para que sea versátil. Insisto, no es lo mismo que la música que es idiomática. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente preparado para que sea versátil. Insisto, no es lo mismo que la música que es idiomática, en la que si tocas una cosa, la tienes que tocar con ese instrumento y con esas características. Es un apunte, para que lo tengáis, de que no se nos olvide. Los elementos didácticos tienen que trabajar también mucho con el alumno, los elementos de interpretación. Y aquí os doy un resumen para que lo tengáis. Luego la imaginación os puede desarrollar mucho más, pero para que tengáis una base, que son aspectos de notación. Por ejemplo, en este trabajo hay algunas cuestiones que están escritos con unas claves y en otros están con otras. Si hacéis mención a eso, pues siempre es interesante. Si conocéis otras versiones o pasa muchas veces, pasa arreglos que eran para viola y luego se tocan con violín o cosas que se tocan indistintamente con chelo o con clarenete. ¿Vale? Es decir, que si hay otras cosas que están escritas con diferencias para instrumentos distintos, pues eso también lo podéis decir. ¿Vale? Sobre todo el mar y la forma. La forma más o menos, afinaciones, temperamentos. Esto depende de la época, del estilo. Pero hay momentos en los que la afinación y el temperamento juegan un papel muy importante. Otros en los que ya está superado, pues no. Y sobre todo, muy importante, muy importante, casi todas las cuestiones que hallemos en el análisis, tanto de melodía, armonía, ritmo y sonido, hay que intentar llevarla a lo que es la aplicación didáctica y pedagógica del instrumento. Próximos pasos con estos apuntes, aplicarlo. Solo una pequeña pregunta dentro de esto de la versatilidad de Bach. O sea que al cambiar, se cambia la clave, bueno, el registro, pero lo único que se tiene en cuenta también es el fraseo. Por ejemplo, si es flauta, cuando ponemos una especie como de fraseo por la flauta como toca, cuando pasa el violín, eso lo tomaba en cuenta Bach también, ¿no? En esa época, ¿te refieres a la escritura o a la interpretación? A la escritura cuando ponemos una ligadura de expresión, por ejemplo. Sí, pero eso, a ver, eso en Bach es muy difícil de encontrar, ¿vale? Lo que se suele encontrar son en adaptaciones posteriores, en ediciones, ¿vale? Ah, ok, gracias. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente en esa época, digamos que se tocaba por convención. Era algo que ya se sabía cómo se tocaba. Y eso es algo que hay que aportar también, según el estilo. Es decir, que en el clasicismo lo que se tiende es a escribir la música lo más cerrada posible. Pero el barroco no tiene por qué. Es decir, que hay muchos ríos de tinta escritos sobre cuestiones de ornamentaciones barrocas, de si se tocaba con el arco arriba o abajo, o si se hacía un fraseo con toda la frase sin respirar o respirando. O sea, hay muchísimo. Y luego hay muchos teóricos distintos que unos pretenden recuperar la tradición interpretativa, o sea, tratar de tocar como los antiguos, y otros que dicen que no es tan importante. Por ejemplo, Charles Rosen no considera muy importante recuperar lo que tocaban antes. Porque decía que antes tenían otros tipos de instrumentos, tenían otras posibilidades. Tenían instrumentos mucho peores. Tenían instrumentos con muchas más deficiencias. Los arcos son diferentes. Las afinaciones se conseguían peor. Por lo tanto, quiero decir que ahí ya depende de vuestra escuela y de vuestra filosofía. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ir. Ya digo, siempre, si tenéis alguna duda, me preguntáis, me escribís un correo, oye, o por el WhatsApp. Repasar todo esto siempre, siempre, que no se os olvide. De todas las cosas que voy apuntando como cosas teóricas, tenerlo ahí, y siempre intentar poner vuestro garnito de arena para dar un paso hacia vuestra personalidad. Y sobre todo hacer los ejercicios. O sea, ahora esto, intentar escribirlo, intentar redactarlo. Yo os pongo aquí unos pequeños modelos, pero yo no me estoy examinando. O sea, sí me estoy examinando, porque esto es un examen constante. Pero quiero decir, vosotros tenéis que preparar vuestro examen. Y entonces, cuando vais al examen, intentar dar siempre lo que yo llamo un poquito más. Bueno, pues muchas gracias por esta atención así exhaustiva. Gracias. 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 Gracias.